Cristal Ciencias La ganadora de traje de baño lo es Miss Analia de Brava La ganadora de la categoría de pregúntalo es Miss Lexi Noa Un aplauso, felicidades La ganadora de talento lo es Miss Cristal Ciencias La ganadora de la categoría de traje de baño lo es Miss Analia de Brava La ganadora de la categoría de traje de baño lo es Miss Analia de Brava Grisfotogénica lo es Miss Analia de Brava Un aplauso, felicidades Quiero llamar a la segunda finalista Y la segunda finalista lo es La señorita Lexi Noa ¡Fuerte el aplauso! Voy a mencionar quién va a ser La primera diosa del escenario 2014 La primera diosa del escenario 2014 La nueva reina de la girafa verde La primera diosa del escenario 2014 Muchas felicidades Para nuestra reina diosa del escenario 2014 Ella lo es, la señorita Analia ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!